Mi nombre es Rita Balones, soy doctora física, docente, investigadora de esta facultad. Pertenezco y conformo un grupo de investigación dentro del Laboratorio de Eficiencia Energética del IMAE. El objetivo general del laboratorio es la eficiencia energética, la gestión de la energía. En particular estamos focalizados en la eficiencia energética de viviendas. El objetivo es mantener las condiciones de confort en las viviendas, reduciendo el consumo de energía. No solamente el consumo de energía individual de la vivienda, desde un punto de vista individual, sino con una visión más amplia, que es lo que apunta a la eficiencia energética. Una visión más global, donde lo que queremos conservar son nuestras fuentes de energía primaria. Entonces el objetivo a largo plazo y el objetivo grande es reducir el consumo de fuentes naturales de energía. ¡Suscríbete al canal!